vamos a poner una llave es una llave chiquita no te voy a golpear, es una llave chiquita es una llave chiquita es una demostración es una demostración quiere que le ponga una llave, ahí está y el amado ¿es una llave chiquita? Oh, ya está mira, es picante y ahorita te lo hechas ¿sí? mi ma grande, qué sonido geschrieben no sé no sé Gracias.